y vale vamos a contestar en este caso el comentario que nos hace nelson vale que nos pone hola compa buen día estoy usando la misma will con mi durida y tengo los mismos problemas de maná me recomendarías una rotación óptima gracias vale aquí carol nelson aparte no es el primero que me lo comenta con el druida de acuerdo así que me estoy comentando de que se estáis quedando sin maná cuando esté curando o que hay sin maná y al final llegáis a curar menos vale porque no tenéis en este caso hermana para poder para poder curar algo lógico si no tenéis maná no vais a poder en este caso hacer la circulación claro y aquí lo que le pregunté es que qué rotación está utilizando y él me indicó que abre con rejuvenecimiento y trato de mantenerlo a la mayoría de la gente a la mayoría de la gente flor de vida en el tan alivio presto vale cuando que la vida de los jugadores es pan de crecimiento hasta que bloquea lanzamiento libre vale una vez dotados saco los arbolitos pequeños y es también nutrir perfecto y para emergencias uso encarnación de árbol de vida también tengo el talento cada tres alivio presto me transforma en árbol siento que el árbol en sí gasta demasiado maná y su curación no es directa proporcional a su gasto llevo 10 llega a 10 15 por ciento de vida al final de los jefes con maná en cero y lo tengo en español latino para velocidad por este caso por los nombres de habilidades por si acaso no coincidía esos nombres vale y muy buenas que hizo venga pues vamos a ver de acuerdo a lo que nos comenta en el sol vamos a coger el druida vale y le voy a ir recuperando un poco de maná que estoy seco y vamos a hacer vamos a irnos a una parte que esté un poquito alejada vale estoy recargando maná ahora mismo de acuerdo ahora vamos a ver vamos a ver una cosa pero yo lo voy a cambiar vale así mejor y creo a ver va a hacer la prueba no esto no esto no 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 esto vale así yo creo que lo vamos a ver guay vale estoy cargando maná de acuerdo está al 37 por ciento se va cargando solo vale aquí tengo yo en este caso la barra de habilidades vale para que la veáis entonces espera que va a sacar el comentario en el sol vale el abre con rejuvenecimiento que tenemos aquí de acuerdo a ver si se ve bien que no sé si yo hay aquí tenemos rejuvenecimiento vale trata de mantenerlo en la mayoría de la gente flor de vida que ahora tenemos aquí que se se le tira el tanque de acuerdo muy bien alivio presto que es está aquí vale el alivio presto consume el efecto de recrecimiento de crecimiento y crecimiento salvaje o rejuvenecimiento para sanar exactamente 54 mil 562 puntos a un aliado vale luego la flor de vida sana 300 37 mil 436 puntos al objetivo durante 15 segundos cuando flores de vida se agota o se disipa el objetivo se sana 16 mil 807 puntos al instante vale luego que más que más para lo está tirando en este caso el tratando hasta que el crecimiento te salta el prop para tirarlo sin coste de maná salta sana este 22 mil 500 puntos a un objetivo amistoso y otros de 8.619 puntos durante 12 segundos vale y con más se utiliza él para los arbolitos vale vale ok los arbolitos tenemos aquí los guardianes de la arboleda valiente un talento que no tengo puesto pero bueno no podemos apañar voy a ver una cosa vale aquí venga listo vale ya tengo el maná a tope venga vamos a ver la barra de acuerdo bueno veis aquí la barra y veis aquí el aquí el sabor a la barra naranja que tengo que arriba es el maná vale me va a curar a mí mismo de acuerdo entonces qué es lo que sucede bueno espérate que yo voy a tirar aquí y que si no me va a saltar la macro voy a hacerlo sin macro vale yo tiro rejuvenecimiento tiro el recrecimiento tira alivio presto tiro flor de vida vale si sigo está meando recrecimiento a muchos jugadores vale lo veis se puede palmear más alta del pro ahora podemos planear para mí arco lo que queramos va al final tirado la macro no pasa nada el objetivo es gastar maná vale 66 por ciento vale el objetivo que está haciendo es gastar maná vale lo ves ya va al 40 por ciento 27 por ciento vale sigo curando 11 por ciento ya me estoy quedando sin maná la vez me quedé sin maná vale que hemos tardado en quedarme sin maná habéis visto no hemos nos hemos quedado sin maná muy 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 rápido vale existe una cosa de acuerdo que bueno la misma mayoría de jeres lo tienen que realizar se llama una rampa una rampa vale en qué consiste esa rampa el druida no tiene realmente un orden vale en o sea no tiene una rotación como si fuera un caster de acuerdo como si fuera un melee que tienes que tirar primero esto luego esto luego esto luego esto luego esto otro vale tienes que ir haciendo una serie de prioridades entonces con esto lo que sucede es que normalmente en un encuentro en un cuando estás haciendo un boss no puedes estar spameando cura continuamente vale porque si estás pameando cura contrariamente lo único que haces es gastar el maná tenemos muy poquita cura directa de acuerdo se da cuenta nuestra cura más grande directa sería el alivio presto y para ello tiene que tener el recrecimiento y tiene que tener el rejuvenecimiento tiene que tener los dos 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 para que haga efecto vale luego como área tenemos el crecimiento salvaje y tendríamos en este caso la floración también como área ya extremo tendríamos la tranquilidad vale pero no tenemos el druida no tiene una cura directa tiene una cura en tiempo qué es lo que nos sucede con esto pues nos puede pasar de acuerdo que estando dentro de la raid nos encontremos con otra clase por ejemplo un paladín que tenga una cura directa vale entonces nosotros tiramos los dos a los a un personaje y el paladín por ejemplo realiza una cura directa y le sube la vida al personaje que lo que pasa es que ese personaje tiene los dos esos dos con la vida a tope no va a curar entonces has desperdiciado maná vale para curar ese personaje cuando y luego finalmente tu cura no va a ser efectiva entonces existe la ramp vale la ram para aplicar el concepto sería durante el encuentro tener ahí hay hay una una etapa en la cual la raid está sufriendo daño vale y luego hay una etapa de que la red no está sufriendo daño entonces esa esa parte donde no está sufriendo daño nosotros vamos a regenerar maná porque no vamos a gastar en este caso manada con con hechizos y vamos a utilizar hechizos de ataque vale como puede ser en este caso cólera vale o como puede ser el bueno cólera cólera va a ser este caso el que que utilicemos que lo que va a suceder que cólera se da cuenta nos gasta 500 de maná es decir apenas apenas nos gasta nada nada de maná de acuerdo sin embargo el recrecimiento nos gasta 8000 alivio presto nos gasta 4000 flor de vida nos gasta 4000 crecimiento salvaje de acuerdo nos gasta 10.000 flor de vida nos gasta 8500 vale y el tranquilizar nos gasta 9200 es decir los costes que tenemos de hechizos de curación es un coste muy alto muy alto para poder hacerlo y realmente el rejuvenecimiento que digamos que es casi lo más lo más económico por lo más económico es el alivio presto pero para tirar el alivio presto hemos tenido que tirar un rejuvenecimiento que nos cuesta 5500 de maná y un recrecimiento que nos cuesta 8000 de maná vale es decir hemos tenido que tirar 13.000 de maná para poder consumir un alivio presto y gastar 4000 es decir ya hemos gastado 15.000 de maná de acuerdo para poder tirar estos tres hechizos vale entonces la mejor manera de acuerdo es en lugar de estar espamiando oscura continuamente es alternar en el momento de que la raid no está recibiendo mucho daño aprovechar y tirando hechizos de daño en el cual vamos a ir generando maná vale y nos va a aguantar ese maná para poder en este la raid esto es la teoría de acuerdo luego está la práctica que te puede suceder a la práctica pues que el tanque no se tire a los cds correspondientes por lo tanto el tanque recibirá mucho daño puede pasarte de que la raid esté comiendo mucho daño o bien porque no se esté moviendo o bien porque esté comiendo un daño necesario y claro y veas que se te muere vale que es lo que tienes que hacer ahí pues muy sencillo lo bueno que tiene cualquier real es que tiene la capacidad de decidir qué personaje es el que su personaje vive muere así de simple entonces si estáis viendo de que un personaje en concreto no estás haciendo mucho daño no se está moviendo o está quedaba cerca y está ahí parado nos merece la pena spamear le cura vale merece la pena que muera y que en este caso aprenda a moverse de acuerdo que moverse es lo más básico que tenemos que hacer dentro de warcraft de acuerdo aparte de poder moverte pues tendrías que empezar a hacer otras habilidades vale dicho esto pues nada en el momento que estamos haciendo las curas vale tiraríamos en este caso sin la etapa que no estamos haciendo que no necesitamos mucho daño utilizamos más el hechizos de daño porque digo esto muy sencillo es más fácil para un druida empezar a tirar curación cuando está a mitad de vida los personajes de acuerdo que cuando están altos por lo que os he comentado porque los dos nosotros curamos en el tiempo de al curar en el tiempo si un personaje tiene la vida cien por cien no curamos vale esa cura ese hechizo que hemos tirado es completamente necesario también os digo una cosa en en raid normalmente pues suelen ir cinco geal si no recuerdo mal pues esos cinco geal lo que hacen es se dividen el daño que se va a realizar normalmente en un looking for group pues cada uno cura a lo loco pero lo suyo es que por ejemplo de los cinco geal pues haya un geal que se encargue de los tanques por ejemplo un paladín un paladín se puede encargar de los dos tanques puede haber un apoyo en este caso pues con un disti o ponemos un ejemplo vale luego personajes a geal que pueden curar a la raíz perfectamente pues pueden ser un druida que hace curación en área puede ser un priest holy que también hace mucha curación de área puede tener en este caso también un chamán que en este caso un curación a más objetivos de acuerdo pues esos esos pueden apoyar vale pero lo ideal en una raíz es que haya 1 2 geal que se encarguen de los tanques vale apoyándose entre los dos y otros 3 geal apoyándose de entre la entrada raíz así se divide toda la curación que se vaya a que se va a ir realizando vale y lo ideal es apoyaros unos a otros así que verdad que en un looking for group pues eso es más 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 loco eso cada uno hace en este caso lo que quiere y en una mazmorra pues tú eres el responsable de que los demás compañeros se salven vale entonces yo creo que aquí por el comentario que he indicado yo te contesté en este caso no es lo mismo leído que he hablado pero vamos básicamente lo que la contestación que hicimos hicimos un copia y pega de la pero vamos a sacar por aquí mejor vale hicimos copia y pega de en este caso de la de la ram vale y indicamos eso que alteramos los hechizos entre curación basado en rampas pero sostenidos en lo que gastan menos maná de acuerdo por lo general cada fase de acuerdo hay unos 15 segundos antes de que pere sufrir mucho daño es decir hay un momento que sufre mucho daño en ese momento es cuando tienes que levantar la raid vale y después de ese momento tienes unos 15 segundos que no necesitas no tendrías que realizar curas de acuerdo ya las haría en este caso las curas que ha sido realizando en el tiempo en ese momento es cuando hay que ir generando vale como cosa importante de acuerdo para mantener una curación sostenida tendríamos que mantener activa siempre la floración de acuerdo con la mayor con la mayor posibilidad posible que es esta esta la floración de acuerdo vale porque porque esto realiza una cura a tres aliados heridos en un radio de 10 metros de acuerdo durante 30 segundos es decir este hechizo va a curar a tres aliados ok luego flor de vida vale que sería esta que siempre en este caso al flor de vida siempre tenéis que tener puesta en el tanque pero la flor de vida también lo que nos va a dar que es muy importante espera que me queda pillado vale flor de vida la puedes actualizar siempre antes de que se acabe aquí se recomienda que sea antes de durante los últimos 45 segundos vale para que para que no le salte en la sanación directa de los 16.000 aquí depende de acuerdo decir si podéis también decidir si es merece la pena que ese tanque reciba esa esa flor de vida porque imaginaros de que estáis curando un tanque vale le tiene flor de vida y de repente hay un cambio de tanques de acuerdo que está recibiendo daño va a recibirlo va ya va a dejar de recibirlo y lo va a coger el otro tanque pues igual os merece la pena que esos 16.000 se los quede el segundo tanque los tanques y el tanque principal le diráis la flor de vida para que vaya curando es decir no se la renováis a uno y se la echáis a otro ok vale vale muy importante que tengáis en este caso la parte de flor de vida la tengáis es difícil mantenerla o sea es ojito es difícil mantenerla tenéis bueno yo normalmente en raid me aparece un en el addon quien quien la tiene quien no vale luego recrecimiento en cualquier proceso de acuerdo o sea decir recrecimiento lo tenemos que tirar pero ojo se lo tiramos una sola vez al personaje porque porque en una sola vez vamos a sanar 26.000 puntos 22.000 puntos de daño y le vamos a dejar el dot ¿de acuerdo? lo ideal es que por personaje le pongamos dos floraciones, dos recrecimientos y luego un recrecimiento ¿vale? o sea dos de esta y una de esta y lo mantengamos ¿por qué? porque si le baja mucho la vida en lugar de renovarlo con estos dos le tiraríamos un alivio presto que consumiríamos el recrecimiento y el rejuvenecimiento consumiríamos los dos ¿vale? otra posibilidad cada vez que tenemos ¿de acuerdo? sería el tirar el alivio presto el alivio presto gasta mucho maná pero sana a cinco jugadores ¿de acuerdo? tener en cuenta que la flor tiene 1500 menos de maná y cura a tres ¿vale? pero la diferencia que hay entre floración y el crecimiento salvaje es que la floración dura 30 segundos y el recrecimiento salvaje ¿de acuerdo? dura 7 segundos solo ¿vale? ¿cuándo viene muy 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 ¿cuándo es muy interesante tirar el recrecimiento salvaje? pues pongamos el caso de que tus tres spam que son estos ¿de acuerdo? pues tirarías en este caso el recrecimiento el rejuvenecimiento perdón tirarías el rejuvenecimiento un dos veces ¿de acuerdo? para que tenga dos dot luego tendría en este caso el recrecimiento salvaje y tirar el crecimiento salvaje entonces el alivio presto se va a consumir el beneficio de los tres ¿vale? por lo tanto vas a hacer una cura directa mucho más grande ¿ok? y ahí volverías otra vez a poner a los personajes si quieres el el rejuvenecimiento y el recrecimiento ¿vale? vale rejuvenecimiento ¿de acuerdo? es el que tenemos que ir spameando a toda la red todo lo que podamos ¿de acuerdo? ¿cómo es? para explicarlo así muy muy sencillo es es ir plantando ¿vale? tú tienes que ir plantando a ver si tengo por aquí no, me la tiro a mí mismo ¿vale? vale tú todo el personaje que veas pum le vas tirando le vas tirando esto normalmente cuando recibimos en este caso mucho daño ¿vale? ¿por qué? porque vamos dejando el dot el dot tiene un tiempo bastante largo ¿de acuerdo? el dot son 17 segundos pero lo bueno que tienes es que si vas poniéndoselo a varios jugadores este tiempo va creciendo de los 17 ¿vale? se va aumentando ¿vale? entonces te interesa mucho que el rejuvenecimiento lo spamee a saco ¿vale? ¿lo ves? por ejemplo tengo aquí otro personaje 17 segundos si le damos tendríamos la germinación ¿vale? es decir cuando ponemos una de las veces que ponemos primero ese reconocimiento la segunda que ponemos es la germinación y la germinación va sanando 4.364 puntos cada dos segundos ¿vale? entonces te merece la pena que vayan teniendo ¿vale? porque encima va germinando a los que tienes a tu alrededor ¿vale? entonces puede ser rejuvenecimiento muy muy importante ¿vale? y más cositas ¿vale? ¿vale? guardianes de la arboleda que tenemos aquí ¿de acuerdo? yo la tengo metida en este caso en una macro es importante que si no la tenéis en macro ¿de acuerdo? que dejéis guardada una carga ¿de acuerdo? es decir los guardianes de la arboleda los tenéis que ir tirando en cadena ¿de acuerdo? ¿por qué en cadena? porque esto lo que hace es que os vayáis manteniendo una curación ¿vale? más sostenida porque si tiráis todos yo tengo tres tengo 18 segundos ¿lo ves? tengo 18 segundos están curando muy bien pero tengo 18 segundos hasta que vuelva a tener otro ¿vale? entonces tirar los tres de golpe sería el momento que estéis recibiendo muchísimo daño y necesitáis tirarlos ¿vale? pero aquí yo lo que os aconsejaría es que lo fuerais tirando escalonado por ejemplo mira tiré yo ahora uno ¿vale? acabo de tirar uno está curando antes de que desaparezca tiro otro ya tengo dos uno me tendría que desaparecer ya me ha desaparecido ¿de acuerdo? me faltan 14 segundos ¿vale? sigue teniendo la arboleda que va curando me acaba de desaparecer ahora y me faltan tres segundos ¿vale? que sería cuando tiraría el otro entonces hay que hacerlo si os dais cuenta tenéis que intentar hacer un margen que haya un segundo entre árbol y árbol ¿vale? esto lo podríamos intentar hacer en una macro que que lo vaya tirando y que espere un segundo para tirar el siguiente y así continuamente siempre vas a tener un árbol curando ¿vale? y vale y lo que os he comentado la cólera ¿de acuerdo? en el momento que la raíz no está consumiendo pues es cuando tenéis que ir tirando la cólera la cólera haciendo haciendo daño no vais a hacer mucho daño pero lo que vais a hacer es un poquito de daño y vais a ir regenerando maná ¿vale? también tenéis la posibilidad de utilizar fuego solar ¿de acuerdo? o fuego lunar ¿vale? aquí para hacer daño yo recomendaría vamos a ver mira la cólera va a compensar casi la mayor parte del daño de la raíz ¿de acuerdo? agregar fuego lunar se agrega daño a un valor particular en fase determinada no es lo suficientemente eficiente para justificar mantenerlo durante una pelea es decir fuego lunar nos compensa ¿vale? y mantener fuego solar en todos los objetivos mantenga fuego lunar en todos los objetivos estos son tus botones de prioridad en DPS y el 75% de tu DPS ¿vale? sencillo es decir cuando estéis en Unitarget sería lo que utilizaríais para hacer daño sería la cólera y cuando estáis cuando es un multiobjetivo pues fuego lunar fuego solar perdón ¿vale? estas dos habilidades serían y nada también depende mucho de luego también bueno no hemos hablado de una cosa que también depende ¿vale? voy a cambiar la ventana vale no hemos hablado de una cosa que también depende mucho pues es el equipo que tengas en ese momento que tengas o sea decir todo cuenta que tengas en este caso el personaje optimizado ¿de acuerdo? con las estadísticas que tienes que tener que tengas en este caso también los hechizos y las joyas también puestas también con lo que tenéis que tener ¿de acuerdo? que si no recuerdo mal era celeridad y también que en este caso que tengáis las piezas de tier piezas de tier trinques esos a la larga os van a hacer en este caso mucho nos van a ayudar mucho por ejemplo en el caso del tier tu nutril y el de tu guardián de la arboleda sana a dos aliados más en un radio de 45 metros es decir ya por tener las dos piezas de tier os va a aumentar un 40% de la efectividad y va a sanar a dos aliados más ¿vale? y luego con el conjunto de cuatro piezas pues ahora consumir lanzamiento libre tu recrecimiento también lanza nutril sobre un aliado herido cercano con un 200% de efectividad es decir se nota bastante es decir no estamos hablando del doble estamos hablando de cuatro veces más que va a valer tu hechizo con las cuatro piezas de tier a no tenerlas ¿vale? es decir que se nota no os preocupéis el que no hagáis una alta curación ¿vale? se puede ver a dos factores o a que no tengáis el personaje optimizado con equipo equipo joyas encantamientos ¿vale? o stack que no tengáis las stack adecuadas eso puede ser un factor y otro factor puede ser que las curas que estéis realizando finalmente sean curas no efectivas porque estéis intentando curar a un personaje que tiene un 100% de vida por ejemplo lo que os he dicho antes si yo me tiro el enriquecimiento yo tengo al 100% la vida no me está esa cura no me está curando absolutamente para nada ¿vale? entonces no me es efectiva esa cura no valdría que lo que sucede que si durante el encuentro hacemos muchas curas que no son efectivas finalmente no sumaremos nada de healing a nuestra sanción y no podremos y no veremos numeritos subir ¿vale? así que más o menos yo recomendaría que empezaréis a tirar las curaciones es decir lo que os he comentado spam a saco ¿vale? que sería nuestro spam sería el rejuvenecimiento a todos los personajes que podáis ir haciendo pa 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 vais tirando rejuvenecimiento a saco a todos los que podáis ¿vale? la flor normalmente la floración la tiramos en este caso a donde está el tanque para apoyar ¿vale? que veis que la raid come mucho daño pues se podéis tirar el crecimiento salvaje y podéis tirar la tranquilidad ¿vale? podéis tirar las dos y una vez que habéis tirado las dos que eso es para intentar levantar toda la raid como cura directa la única que tenéis es alivio presto ¿vale? no tiréis el recrecimiento dos veces en el mismo personaje porque no os hace nada porque lo que gastas de maná no compensa la asonación directa que realizas ¿vale? mejor tirar un alivio presto ¿vale? sobre el personaje y consumir solo el recrecimiento si no tiene rejuvenecimiento que volver a tirar otro recrecimiento ok y ya está en el momento que el encuentro no requiera tanta curación pues ahí unitarget tiráis cólera va estirando va estirando cólera y o fuego solar si hay varios objetivos yo recomendaría que normalmente si es pensado en raid os olvidéis de los demás objetivos porque el daño que vais a hacer tampoco va a ser tan tan relevante ¿vale? pero sí que podéis en este caso hacer o puede compensar más tirar cólera porque consume menos maná y lo ideal es que lleguemos al final de la raid pues con el mayor maná posible ¿vale? vale y también ojo que tenéis vosotros mismos de acuerdo al estimular estimular se lo podéis tirar a un aliado ¿de acuerdo? o se lo podéis tirar a vosotros mismos yo os recomiendo depende del encuentro pero yo os recomiendo que si andáis justo de maná os lo guardéis ¿vale? porque si estáis en un momento que habéis espameado todo no tenéis maná os podéis tirar el estimular tendríais durante 8 segundos la lanzación el lanzar los hechizos sin gastar maná y eso se agradece ¿vale? vale pues más o menos esto es así espero este vídeo te voy a etiquetar Nelson ¿de acuerdo? espero que nada espero que con la aplicación más o menos te haya valido tú luego ya me comentarás en este caso en algún comentario si te ha ido funcionando o no y más que nada es ir viendo es decir que si se tiene que morir alguien no os preocupéis que se muera ¿de acuerdo? normalmente si se muere alguien porque está consumiendo mucho daño así que lo dejáis morir y listo no tiene mucho más misterio no no yo no ¡Suscríbete!